¡Hola! Espero que hayáis tenido un muy buen fin de semana y que hayáis podido mirar el ballet de cascanueces. Hoy lo que os vamos a pedir es que hagáis un dibujo de vuestro personaje favorito, del que más os haya entusiasmado, gustado o con el que os sentís identificada de alguna manera. Así que nada, hoy a dibujar. ¡Que tengáis un buen día!